junto a ti maría como un niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente lléname de paz Madre, 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 Madre Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús haznos más humildes, tan sencillos como tú Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón porque nos congregas y nos das tu amor Madre, Madre, Madre Madre, 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 Madre Yo canto, yo canto, yo canto como David Yo canto, yo canto, yo canto como David